Sobre todo lo que hemos avanzado en relación a las series de tiempo estocástica. Si quieren pueden ya nomás decir que es lo que están comprendiendo de lo que hemos llevado. Si no hay preguntas, entonces voy a adicionar algunos temas más en lo que se refiere a la consecución de una serie estacionaria. Habíamos dicho que habían dos maneras de convertir una serie no estacionaria en estacionaria y era a través de una diferenciación y también a través de una de la aplicación del logaritmo a cada uno de los valores o una combinación de ambas. En relación a lo que se refiere a la aplicación de una diferenciación a la serie. Ya lo habíamos visto en la anterior clase y lo voy a buscar en este momento. Perdón, voy a enchufar mi cable. Está baja la batería. Ya, decíamos de acuerdo a la figura que ya está en el classroom. A ver si entiendo. Tal vez volverles a mostrar para que recuerden de qué estoy hablando. A ver. La serie de valores que hemos utilizado para mostrar cómo rápidamente a través de una diferenciación la serie que en principio es no estacionaria se convierte en estacionaria consta de varios valores anuales y estos por supuesto. Adelanten. El hijo no está compartiendo pantalla, ¿verdad? Ah, caramba. Perdón, perdón. A ver. ¿Dónde estamos? Voy a compartir ahora. Ya, si se fijan en la pantalla, espero que ahora sí estén viendo la pantalla. Esta figura ya está colgada en el classroom y obviamente sobre ella ya hemos hecho alguna explicación la clase pasada. Si se recuerdan, a la izquierda tenemos los valores de la serie oficial. Le llaman el proceso XT, que puede ser caudales anuales, que va de 1951 en adelante. Esa serie la habíamos graficado en la figura 1 y resulta que a todas luces es una serie no estacionaria, puesto que la media depende del tiempo horizontal en el que nos ubiquemos. Al lograr convertirla en estacionaria, hemos aplicado a esta serie original un filtro, filtro delta, o filtro diferenciación, que consiste en restar el valor del año presente menos el valor del año anterior. Y de esa manera obtenemos la serie que está dibujada acá en el medio, ¿no es cierto? Entonces, se tiene menos 20, más 20, menos 60, etcétera. Obviamente, una vez que se aplique el filtro delta a la serie original, empiezan a aparecer valores negativos. Ya esa serie se la llama delta XT. Si esa serie del medio todavía es no estacionaria, la forma de convertirla en estacionaria sería volverle a aplicar adicionalmente un filtro. Y en ese momento ya hablamos de delta elevado al cuadrado aplicado a XT, con lo que la serie resulta más 40, menos 80, más 20, más 20, etcétera. Si se fijan, desde la serie original XT, a través de dos etapas hemos logrado llegar a la tercera serie. A la derecha hemos graficado las tres series y hemos visto que la serie del medio ya presenta estacionalidad, ¿no es cierto? Entonces, si presenta esta estacionalidad, recién es a esta serie de la figura 2 que yo voy a intentar aplicar un modelo arma. Por supuesto, se podría continuar aplicando más diferenciaciones y en ese caso obtendríamos la tercera columna que al graficarla en la parte de abajo no está en la figura. También ya es estacionaria, pero habíamos dicho que apenas logremos, a través de una diferenciación, obtener una serie que visualmente es estacionaria, nos quedamos ahí. No tiene sentido continuar aplicando más filtros. Por supuesto, una vez que eso sucede y si yo, por ejemplo, aplico un AR1 autoregresivo de primer orden a la primera diferenciación de la serie, o sea, la serie que está al medio o la que está en círculo amarillo, su expresión sería la que está acá. Esta es la expresión, obviamente, la más simple que hay de estos modelos, porque en la práctica deberíamos utilizar la otra expresión, que es aquella que consiste en modelar los valores, en cuanto distan cada uno de los valores de la media, ¿no? Pero para hacerlo más fácil, en la pantalla a la derecha se habla de IET, que es igual a Z temas, A1 IET menos 1, eso es un AR1, donde IET en realidad está ahí en círculo en ojo, resulta de restar el valor presente, el valor de este año XT menos el valor del año inmediatamente anterior. Fíjense que X siempre en este tema es la serie original. Entonces, aplico un AR1, por ejemplo, a IET, en el momento de, si me fijo en el momento de aplicarlo, IET sustituido por el subador XT menos XT menos 1, y YT menos 1 lo propio. Esto significa que tenemos un modelo, en realidad AR1 aplicado a delta X. Si lo escribo dentro de la expresión ARRIMA P de Q, P resulta ser igual a 1, D es la diferenciación que he necesitado yo aplicar para convertirla en estacionaria, entonces la serie tiene D igual a 1, y en esta expresión no está presente la parte de medias móviles, por lo tanto Q es 0. O sea, estamos hablando de la diferenciación. Ahora lo que vamos a hacer es mostrarles cómo funciona esto de la diferenciación. En esta pantalla, que es la que hemos producido hace rato con otro grupo, yo introduzco a ustedes en solamente dos operadores, operadores o filtros, ¿ya? El operador hacia atrás, que se lo denomina B mayúscula, y eso viene del inglés backwards. Backwards significa hacia atrás. Y el otro operador es el filtro delta, un triángulo, y por supuesto cuando aplico el operador B a la serie XT, lo que el operador hace es que me devuelve la misma serie, pero descolocada, un periodo de tiempo atrás. Y todo esto obviamente lo comprenden ustedes más fácilmente si usamos números. Supongamos que la serie original que estoy tratando, podrían ser caudales anuales, constan de 4, 2, 8, 6, 5. Obviamente es un grupo de valores secuencialmente observados y no los puedo desordenar para nada. Cuando aplico el operador hacia atrás a esta serie original, es decir, yo obtengo B aplicado a XT, y el resultado es 2, 4, 2, 8, 6, 5, me devuelve la misma serie, solamente que me ha descolocado un periodo atrás. Si me ubico en el periodo al que le corresponde el valor 2, entro con el valor 2 en B y el B me devuelve el inmediatamente anterior 4, etc. No hay ninguna ciencia, ahí es simplemente considerar la misma serie, solo que desplazada un tiempo. Claramente acá arriba dice B aplicado a XT, es igual al anterior valor, XT menos 1. En el filtro hacia atrás no hay ninguna complicación. Hablemos ahora del filtro delta. Otra vez tengo la misma serie, fíjense que en ambos casos estoy considerando la misma serie XT. Cuando aplico delta, un primer delta XT, yo el primer valor ya lo pierdo, ¿no es cierto? Y en el segundo valor el resultado es 2 menos 4, que va a dar menos 2. El siguiente va a ser 8 menos 2, me va a dar 6. El siguiente va a ser 6 menos 8, me va a dar menos 2. Y el siguiente va a ser 5 menos 6, me va a dar menos 1. Entonces aquí en el medio está la serie, donde ya aparecen por supuesto valores negativos, que resulta de haber aplicado una vez la diferenciación a la serie original. Es decir, he aplicado una vez el filtro delta. Secuencialmente después digo, tal vez esta serie delta XT no es estacionaria, entonces aplico adicionalmente un filtro delta. En ese momento ya hablo de delta elevado al cuadrado. Entonces esta tercera columna resulta de restar 6 menos menos 2, da 8. Menos 2 menos 6, da menos 8. Menos 1 menos menos 2, da 1. Entonces fíjense, la tercera serie se la llama delta al cuadrado, que se aplica a XT. Ahora, ¿cuál es la relación que existe entre ambos filtros? La relación está dada en forma generalizada acá abajo. Fíjense que yo pongo entre paréntesis 1 menos B y elevo a la D. D es la cantidad de diferenciaciones que yo voy aplicando. Por ejemplo, acá arriba, en el medio de esta columna, D es igual a 1. En cambio acá, D es igual a 2. Y si se fijan, aplicando esta fórmula generalizada, que relaciona ambos filtros, el hacia atrás y con el delta, entonces yo tengo lo que ven ahí. Lo que voy a hacer es, le falta un XT acá, ¿no es cierto? Acá, donde está mi cursor en verde, ahí debería haber XT. Que bueno, eso se lo ve acá. Por ejemplo, cuando yo hallo para D igual a 2, obtengo lo que está acá arriba. Entonces, 1 menos B elevado al cuadrado, aplicado a XT, me tiene que dar la tercera columna. Fíjense que en este momento yo combino el operador con una operación algebraica. 1 menos B elevado al cuadrado, en álgebra resulta ser igual a 1 menos 2AB, ¿no es cierto? 1 menos 2B, más B al cuadrado. Paréntesis aplicado a XT. Y en este momento aplico el 1 a XT y me quedo con XT. Aplico dos veces B aplicado a XT. Fíjense que cuando aplico B aplicado a XT, obtengo XT menos 1, que está acá arriba a la izquierda, ¿no? B aplicado a XT, me devuelve el anterior a XT menos 1. Y eso lo tengo acá. Y luego tengo, obviamente acá, algebraicamente, 1 menos B, todo eso, paréntesis, elevado al cuadrado, me da lo que está acá, ¿no? B al cuadrado aplicado a XT va a ser XT menos 2. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, esta última fila, obviamente, proviene de... A ver, estoy buscando mi lápiz, un momentito, mi lápiz electrónico que tiene que estar por acá. Acá está. Fíjense que acá podría colocar B aplicado a B que fue previamente aplicado a XT. Y acá lo que voy a obtener es 4, 2, 8, 6, 5. Fíjense, las tres columnas son exactamente lo mismo. Y cuando hablo de BB XT, me devuelve la misma serie, solamente que dos periodos desplazados. Y este BB aplicado a XT es lo mismo que B al cuadrado aplicado a XT. Y eso se ve entonces en la parte de aquí abajo. Cuando obtengo esta expresión algebraicamente, fíjense que 1 que aplico a XT es XT. Luego, menos 2B va a ser menos 2XT menos 1. Luego, B al cuadrado aplicado a XT va a ser XT menos 2. Ahora, es simple todo lo que hasta este momento hemos visto, ¿no es cierto? Yo puedo continuar así produciendo más columnas. XT es la columna original. Delta aplicado a XT lo obtengo ahí. Delta al cuadrado aplicado a XT lo obtengo ahí. Y así puedo continuar hacia la derecha aplicando D. Delta aplicando ya no dos veces, sino D veces. Entonces, la expresión generalizada que liga, que relaciona a ambos operadores, al operador hacia atrás B y al operador delta, es esta que está acá encuadrada en rojo. ¿Para qué todo esto? Lo que pasa es que después en esta generalización nos basamos para muchas otras cosas. Obviamente, en el curso no lo vamos a ver. Pero es bueno que ustedes sepan cómo se empieza a usar estos operadores. Hagamos un ejercicio. Yo lo que quiero es, acá en rojo, producir delta al cuadrado que yo aplico a XT. Obviamente, eso ya lo he conseguido en esta columna, ¿no ves? Delta al cuadrado que ya lo tengo ahí. Pero si, por ejemplo, quiero reproducir el menos 8 a partir de esta ecuación encuadrada en color rojo, entonces lo que yo hago es aplicar esta expresión de acá, porque ya he desglosado, ¿no? XT menos dos veces el anterior, más el anterior anterior. ¿No es cierto? En el valor menos 8, su valor original es 6, acá. ¿Se dan cuenta? Este es el valor original. ¿Dónde está mi? Este es el valor XT que estoy considerando. Para este. Y lo que yo quiero es obtener el menos 8 a partir de la serie originalísima, que es esta de acá. ¿Y cómo logro hacer eso? Porque me están diciendo que produzca ahí el valor que proviene de haberle aplicado a la serie original delta al cuadrado. ¿Y cómo funciona eso? Simplemente aplico acá en la flecha en color amarillo. Es XT, es el 6 mismo, de ese mismo periodo, que está ubicado acá, 6. Menos dos veces el anterior, menos dos veces 8. Acá es el 8. Y luego más el anterior a ese, que es 2. Cuando hago esa suma, lo que obtengo es menos 8. Fíjense que el menos 8 en verde, que lo he obtenido aquí diferenciando columna tras columna, lo obtengo de un tirón con la ayuda de este relacionamiento. Eso es muy simple. Pero cuando tengo que diferenciar tres veces, entonces se dice que debería considerar aquí delta aplicado tres veces al proceso XT. ¿Cuánto es eso? Y esta delta elevada a la tercera es lo mismo que 1 menos B. 1 menos B elevado a la tercera. Entonces acá lo que yo debería hacer es, tal cual lo hemos hecho acá, 1 menos B elevado al cuadrado es, es 1 al cuadrado menos 2AB más C al cuadrado. Eso mismo tendría que ser acá, pero esto está ya a la tercera. Entonces eso ya se me complica. Si hago la cuarta sigue más complicado. Pero eso en realidad podríamos hacerlo a mano, pero la intención de mostrarles esto no es que vayamos a aplicar esto tal cual ha sido aplicado acá. Es muy fácil de aplicar cuando es al cuadrado. Cuando es la tercera ya tendría que ver cuánto sale 1 menos B elevado a la tercera. Pero es solamente mostrarles que eso funciona así, porque después si alguien lee este tema o quiere incursionar en esto, ya le sirve de base lo que significa ambos operadores. Ahora, en este tema, y no les voy a dar más operadores, existen N operadores. De esos N operadores, solamente estamos considerando acá dos operadores, el operador hacia atrás B y el operador delta. Pero ahí nos quedamos y no necesitamos más de esto. Por supuesto que en este tema de operadores se puede generalizar y continuar con más operadores, pero no los necesita. Ahora, fíjense. Acá arriba encuadrado en amarillo, ¿qué dice? Cuando aplico el operador B a XT, que está acá a la izquierda, aplico a XT y lo que me devuelve es XT menos 1. Es otra forma de representar. Eso significa que acá los 17 caudales de Misicuni, caudales anuales de Misicuni, los hago pasar secuencialmente uno tras otro a través de un operador B. ¿Y qué es lo que hace el operador B? Me va a dar la misma serie, pero desplazada un periodo. Cuando hablo del operador delta, y aplico una sola vez, por eso delta está elevado a la 1, fíjense aquí abajo, delta está elevado a la D. Cuando hago eso, lo que me devuelve el operador es el valor de este mismo periodo XT menos el anterior. ¿No es cierto? Y obviamente si hago eso, introduzco XT a través del filtro delta al cuadrado, lo que este me va a devolver es XT menos 2 veces XT menos 1 más XT menos 2. Y de esa manera se puede generalizar. Ahora fíjense, el arima P de Q, en realidad es un arma aplicado a la primera, a la D, este D de acá, se refiere a la cantidad de diferenciaciones que fue necesario aplicar a la serie original con el fin de convertirla en estacionaria. El trabajo que están haciendo en la casa ustedes en realidad es un R1, ¿verdad? y cómo lo expresamos a R1 a través de esta fórmula. Arima P evidentemente es 1. Diferenciación no hemos aplicado en el trabajo de la casa, 0. Y tampoco estamos aplicando la parte de medias móviles, también es 0. Entonces esta expresión de acá abajo, arima 1, 0, 0, es lo mismo que a R1. ¿No es cierto? No hay donde perderse ahí. Espero que esto de los operadores esté comprendido, es simple realmente. Pero nos sirve para otros temas y sobre todo para poder comprender la literatura relacionada con este tema. ¿Hay preguntas? ¿Todo está comprendido? Somos 23 alumnos en la clase, no son muchos, ¿no? Ya. Entonces, ya que todos han comprendido, ambos operadores, el operador hacia atrás B y el operador delta y la relación entre ambos operadores está de aquí abajo. Lo que vamos a hacer es ahora aplicar ambos operadores o lo que sea necesario para poder representar tanto los modelos ARP como los modelos MAQ. ¿No es cierto? Entonces tal vez podríamos con una nueva hoja, esto ya estaba yo creo. Voy a elaborar una nueva hoja. Acá está. Me voy a quedar con la parte que necesito y sobre esta hoja voy a hacer algo. Ahora fíjense, voy a partir de este momento mostrarles a ustedes cómo logro utilizar esos operadores en las expresiones tanto del ARP como del MAQ. Ahora fíjense, a ver dónde tengo mi... Ya. Empezaremos con el más fácil, AR. El modelo ARP, si P es 2, entonces tenemos AR2. ¿Cómo logro representar este modelo utilizando los operadores que acabamos de mostrar? Ahora, ¿qué es un AR2? En su forma más simple es calcular el caudal del año T como un valor ZT que siempre está presente en estos modelos T. Más el valor A1 que multiplica XT-1 más el valor A2 que multiplica A2 que multiplica XT-2. ¿No es cierto? Este es un modelo AR2 en su forma más simple. A partir de esto lo que yo voy a hacer es llevar a la izquierda del signo igual valores de Z y a la derecha del signo igual solo valores de X para uniformizar. Entonces, de ahí yo lo que obtengo es que ZT ¿no es cierto? es igual a XT menos A1 XT-1 menos A2 XT-2 ¿no es cierto? Hasta este momento cualquiera de las dos expresiones es un AR2 y acá yo lo que voy a hacer es factorizar aquí entran las operaciones de álgebra. Aquí voy a poner 1 menos A1 B mayúscula menos A2 B mayúscula elevado al cuadrado y todo esto voy a aplicar a XT. ¿Se dan cuenta? Entonces si multiplico algebraicamente todo lo que está entre paréntesis por XT voy a tener XT menos A1 y cuando aplico B a XT me va a devolver XT menos 1 y luego lo propio sucede cuando yo considero este término A2 multiplicado por XT perdón A2 pero B dos veces aplicado a XT me va a devolver B elevado al cuadrado a XT me va a devolver XT menos 2 entonces las tres expresiones son las mismas la última es solamente una expresión que normalmente se utiliza en este tema de métodos estocásticos y para generalizar ZT es igual a A B aplicado a XT fíjense que todo lo que está entre paréntesis lo consideramos en forma global en forma genérica con A B por supuesto acá podríamos continuar yendo si fuera un AR3 habría que añadirle menos A3 B elevado a la tercera y si fuera un AR4 habría que añadirle menos A4 B elevado a la cuarta y todo eso recién aplicado a XT ¿no es cierto? de acá tendría que continuar ahí y obviamente al final generalizando tenemos en lugar de A4 y en lugar de esto un montón de valores intermedios hasta llegar al menos A el valor P y B elevado a la P ¿no es cierto? entonces ahí estaría generalizando y toda la última expresión incluida a la cual le corresponde también adicionando A3 B a la 3 menos A4 B a la 4 etcétera hasta llegar al término P AP B a la P entonces ese es un modelo ARP bueno pero eso es simplemente para mostrar que la generalización puede ser representada de esa manera ahora fíjense en esta última expresión otra forma de mostrar esta expresión es decir que cuando yo introduzco el XT este de acá a través de un filtro y a ese filtro le voy a llamar AB lo que obtengo es una serie ZT ya entonces simplemente es la forma de representar aplicar el filtro AB a XT me proporciona ZT y otra forma de mostrar eso mismo es decir que yo hago pasar secuencialmente los 17 caudales de Missy Cuny esos 17 caudales de Missy Cuny uno tras otro a través de este filtro y lo que el filtro hace es me devuelve valores ZT si son 17 caudales de Missy Cuny que ingreso yo en este filtro el filtro me va a devolver los 17 correspondientes valores ZT y en la medida que estos 17 correspondientes valores de ZT resulten genuinamente un ruido blanco es señal de que el filtro AB que estoy utilizando es el adecuado para modelar esos 17 caudales de Missy Cuny ya es simplemente como se presentan las cosas porque cuando ustedes vayan a la literatura van a encontrar estos este tipo de presentaciones y es bueno que sepan de donde viene entonces ya no se molestan de decir bueno y que es que es esto que muestran ahora en el modelo AR2 se puede demostrar que ese filtro funciona en los dos sentidos quiere decir cuando saco la inversa de este filtro voy a poner aquí un menos 1 ¿no ve? y en ese momento puedo introducir ZT y obtener XT ¿ya? esto en verde significa que este filtro se puede invertir entonces ahí es que podemos explicar que basándome en 17 valores de Misikuni yo identifico el el filtro correcto que es el modelo en realidad que es AB y como se puede demostrar que esto funciona en las dos direcciones entonces por mi lado yo produzco 300 valores de ZT cuidando de que su variabilidad se presente la variabilidad de los 17 valores del caudal de Misikuni ¿no ve? produzco 700 valores de ZT utilizo ese filtro pero inversamente y lo que produzco ahí es 700 valores de caudal sintéticamente generados ya es una forma de explicar que tienen en este tema los textos que describe estos modelos ese es un AR2 consideremos ahora por decir un MA MA2 también para hacerlo fácil entonces voy a escribir aquí a la derecha un MA2 obviamente ustedes ya saben que el MA2 es igual a XT igual a ZT y a esto debo añadirle fíjense que aquí si viene el signo cambiado se acuerdan que cuando hablaba de los MA no utilizaba más sino utilizaba menos por facilidad y por demostraciones algebraicas ZT es así Gracias. 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 Vamos a ver. Gracias. Gracias. me imagino que todos están viendo la pantalla, un comprendido por favor si se ve Inge ya, esto que están viendo en la pantalla ya está terminado de explicarnos entonces ya lo he explicado y toda esa explicación ustedes han logrado seguir sin problema ¿correcto? ¿si o no? un comprendido por favor ¿como? ya, entonces eso ya está de ahí, ahí si no se ha cortado todavía la señal ahora voy a ir a la otra pantalla, a esta y al hacer esta explicación es que la señal se fue a ver, muy rápidamente entonces aquí van a tener que trabajar ustedes por puntos, obviamente en la parte izquierda he desarrollado la fórmula de un AR2 y reagrupado los términos de tal manera que he logrado llegar a lo que está entre paréntesis y en forma generalizada a lo que está entre paréntesis se le llama filtro autoregresivo que es el AB a corchetes B y la forma de explicar eso decía yo es que cuando aplico el filtro AB a la serie de tiempo XT que son los 17 caudales de M5 al aplicar el filtro a esos 17 caudales de M5 lo que yo obtengo son 17 correspondientes valores de Z a T otra forma de referirse a esta expresión es la de abajo en rojo y dice que yo introduzco en un filtro en realidad es el filtro AR ese de ahí no es cierto yo introduzco en ese filtro colocaré acá entonces filtro AR no es cierto yo introduzco 17 caudales no lo ve Q QT en realidad son 17 valores que tengo en mi CUNY introduzco eso a través del filtro AR y lo que el filtro AR me devuelve son 17 correspondientes valores de ruido blanco ya XT lo transforma en Z a T al hacer pasar cada uno de esos 17 valores de XT uno tras otro a través del filtro AR y ese filtro AR lo que hace es devolverme el resultado de esos valores de Z a T en la medida en que estos 17 valores de Z a T sean genuinamente ruido blanco ya todos sabemos que requisitos debe cumplir esos 17 valores de Z a T para que realmente yo sostenga de que se trata de un grupo de valores Z a T ruido blanco en la medida en que realmente se sube un ruido blanco se dice que acabo de encontrar el filtro AR correcto para esta serie de 17 caudales de mi CUNY ahora se puede demostrar que este filtro AR funciona en los dos sentidos hacia la izquierda y hacia la derecha para funcionar hacia la derecha se tienen las crucecitas en color verde y se coloca AB elevado a la menos uno eso indica que se puede invertir ese filtro como es invertible este filtro por suerte entonces en ese momento se dice que este mismo filtro que ha sido invertido lo utilizo para introducir en él por ejemplo 300 valores de Z a T que yo los elaboro los produzco por separado obviamente cuidando de que su variabilidad reproduzca la variabilidad de los 17 valores de mi CUNY expresado a través de su desviación estándar entonces yo produzco 700 valores de Z a T introduzco en ese filtro ya invertido y lo que el filtro me proporciona son los 700 valores correspondientes a los caudales sintéticos de mi CUNY si fueran caudales de mi CUNY que estamos tratando entonces fíjense que estas dos últimas con flechitas rojas son formas de denominar a un modelo ARP cualquiera de los dos es un modelo ARP y P puede ser 2, 3, 4 1, lo que sea entonces es bueno que sepan que eso es así porque cuando vean la literatura de este tema todo el mundo da por sobreentendido que uno ya sabe a qué se refieren esas dos expresiones de las flechitas rojas entonces ya no hay donde perderse simplemente una forma de representar y obviamente tienen sus aplicaciones el de la flechita arriba esto de acá es útil representar el modelo ARP con esto porque se presta a una serie de otras acciones en base a esta forma ahora una vez que ya han comprendido eso del AR2 nos dedicamos en la parte derecha a un MA2 y por supuesto un MA2 es este fíjense ZT siempre está presente en estos modelos acá en el AR2 ZT está presente en amarillo y en el MA2 siempre está presente ZT luego ZT menos B1 es la desviación pasada la inmediatamente anterior menos B2 que pondera la desviación de hace dos periodos entonces esto es típicamente en azul un modelo MA2 en su forma más simple ahora la instrucción a ustedes es seguir el mismo procedimiento y representar este modelo MA2 en la misma forma que hemos representado el AR a la izquierda del lapizazo entonces empiezan ustedes a hacer eso y por puntos los tres primeros se ganan puntos ya está clarito lo que se pretende si hay preguntas dígame no más por favor empiezan a trabajar entonces entonces un saludo que se le ha en la misma la misma la misma la misma es la misma la misma la misma que se le ha Gracias. 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 Dije. Una pregunta. Adelante. Adelante. ¿El moderador o como les dijo al B y al Delta, se le puede aplicar otro tipo de datos como en este caso al Z, al Z sub T? Claro, claro, Z es otra serie de tiempo también. Sí, a cualquier serie, a XT y también a ZT. Ingeniero, yo saqué una respuesta. ¿La puedo escribir al chat? A ver, no, bueno, como gustes. ¿Tú te llamas José Antonio Romero? Paulina Real también tiene algo ya. Sí. Puede ser, no sé, todavía podríamos ver qué más. Y también deberían poderlos representar en forma de diagrama, ¿no es cierto? Ya. Los dos están correctos. Solamente que se estila en el... Elena Chiri se estila encerrando al B, no con paréntesis, sino con corchetes. Pero en realidad ambas cosas están correctas. Y allá van dos entonces. Y a ver, José Antonio Romero, B, B, Z, T. Bueno, ya tenemos las tres personas que lo han logrado. Bueno, veremos de mostrar a la clase cómo funciona esto también. Voy a dibujar sobre la misma pantalla los pasos que ellos han seguido para producir el resultado. Y a ver, simplemente debo primero borrar esto para hacer espacio. Obviamente que acá, si se fijan, ya no es necesario llevar nada al otro lado porque a la izquierda del signo igual tenemos XT y a la derecha tenemos todos los términos ZT. Bien, lo único que hay que hacer acá entonces es... A ver, voy a habilitar la... Ya. Simplemente acá tenemos 1 menos B1 y obviamente acá todo eso vamos a aplicar a ZT, ¿no es? Todo esto que está entre paréntesis lo vamos a aplicar a ZT. 1 por ZT, ZT menos B1 y debo escribir aquí B, ¿no es cierto? Porque B aplicado a ZT me va a devolver ZT menos 1. Y luego menos B2 y para obtener ZT menos 2 a partir de Z, necesito aplicar un B al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, B2, B al cuadrado aplicado a ZT es lo que me da B2ZT menos 2. Y por supuesto, ahora en forma genérica se dice que XT es igual B, es una B esto, corchetes B mayúscula, corchetes aplicado a ZT. B. Vamos a mejorar esta B. Ya, entonces, esta sería la forma en que los libros de este tema expresan un modelo MA2. En realidad generalizado, ¿no? MA3, MA4, MAQ. Porque acá también decíamos de la misma manera que cuando hablábamos del AR2 a la izquierda. Aquí puedo continuar aumentándole, ¿no? Menos B2, perdón, menos B3. Por B mayúscula a la tercera. Menos, menos, etcétera. Y al final va a aparecer acá menos BQ. Q y B mayúscula elevado a la Q. Y todo eso aplicado a ZT. Fíjense que al adicionar a la parte azul todos los términos que están ahí en color rojo, el modelo está generalizado. Simplemente hay que llegar hasta BQ por B elevado a la Q. Pero eso se me imagino que para todos se sobreentiende que así es. Ahora, la otra forma de expresar esto que acabamos de escribir ahí es decir que... Ahorita tal cual está, significa que cuando yo aplico el filtro MA, que es BBAZT, el resultado es XT. Y por supuesto la forma de representarlo también es decir que yo ingreso con el mismo color, vamos a hacer. Ingreso con la serie de tiempos ZT, ¿no es cierto? A un filtro que le llamamos filtro MA. Y este filtro lo que hace es, me devuelve, y el filtro MA por supuesto tiene que ser BB, ¿no es cierto? Y este me devuelve XT, ¿ya? Entonces, la explicación de esto es idéntica a la que hemos explicado antes para el AR2. Esto también se puede demostrar que el filtro es de ida y vuelta. Entonces, si en lugar de aplicar un AR1 a los caudales que ustedes están manejando en la casa, en la práctica de la casa, yo utilizaría un MA1. Entonces, la explicación sería la misma, ¿no? Si logro introducir secuencialmente los 17 caudales de Missicuni en un filtro MA que ha sido invertido y de esa manera ese filtro me devuelve 17 valores ZT que son genuinamente ZT. Si eso sucede así, entonces quiere decir que ese filtro MA que acabo de utilizar está correcto. Y como esto va en ida y vuelta, al margen yo puedo poner valores ZT y el filtro trabaja sobre esos valores ZT y me devuelve la serie original XT. Si son 700 valores de ZT, obtendré 700 valores de caudal sintéticamente generado. Ya, hasta ahí lo que se refiere a la utilización de AM, en realidad del filtro B, ¿no es cierto?, para poder lograr representar estos modelos. Ahora, la pregunta a ustedes nuevamente sería utilizar un modelo ARMA, fíjense, un modelo ARMA, para lograr reproducir la misma representación que acabamos de hacer tanto con el AR como el MA. Entonces, voy a escribir acá esa pregunta. Aplicar lo mismo a un modelo ARMA 1-2, por ejemplo. ARMA 1-2. Las personas que he nombrado ya tienen cuatro puntos cada una de ellas. José Antonio Romero, Paulina Real y Elena Chirichoque. Ahora, empiecen a desarrollar esa forma de representar un modelo ARMA 1-2. Ya, obviamente, es una combinación de AR con MA, y si trabajan a la izquierda todos los valores X y a la derecha todos los valores Z, factorizan y tenemos el modelo ARMA 1-2. ARMA 1-2. ARMA 1-2. Gracias. 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 Inge, le mandamos el, bueno, por el mensaje como en estos, como mis compañeros, el caso del arma 1-2 o de manera general igual. Gracias. 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 Inge. Adelante. Ya enviamos tres personas en el chat la llamada. Amílcar Alexander, Paulina Real Tola y Alex Dennis. A, B, X, T, B, B, Z, T. A, B, X, T, B, B, Z, T. Y Amílcar, A, B, X, T, B, B, Z, T. Y esto es 1-1B, 1-B1, menos B2, por B al cuadrado. Y ya. Creo que están... ¿Qué no sabían si eran del caso que nos pidió o era de manera general? Claro. ¿Quién me está hablando? ¿A Amílcar? Sí, Inge. Sí, Amílcar, en realidad, si estoy viendo ahorita tu expresión, ¿no es cierto? 1-1B, X, T. Luego, 1-B1B, menos B2B al cuadrado. Obviamente, esta expresión es válida para el AR, arma 1-2. Pero igualito, el 1-1B, a eso le puedes aumentar, menos A2B, menos A3B al cuadrado, menos A3B al cubo, etcétera, etcétera. Pero no importa. Una vez que tengas todos esos términos ahí adentro, hasta el B a la Q, entonces todo ello, entre paréntesis, se lo representa a través de A corchete B. Y lo mismo a la derecha, ¿no ves? Entonces, la expresión A corchete B, X, T igual a B corchete B, Z, T, es general, es la fórmula generalizada. Entonces, estoy viendo que Amílcar, Paulina, Alex y Elena, los cuatro tienen cada uno cuatro puntos adicionales. Ya, espero que todo el resto esté haciendo lo propio. Pero, a ver, a ver, voy a escribir antes antes de que me olvide. Amílcar, Alexander. Ahora, fíjense de lo que han producido ustedes cuatro, A, B, X, T, B, B, Z, T. Pueden llevar, por ejemplo, el BB a la izquierda, dividiendo, ¿no es cierto?, hacia abajo, dividiendo, con lo que la expresión a la izquierda del signo igual sería A, B, X, T dividido entre BB, Z, T, BB es igual a Z, T. Solamente BB le llevan abajo. Bueno, es otra forma de presentar, pero tal cual están ustedes mostrando ahí está correcto. Entonces, de esto que acabamos de llevar, porque ya no vamos a llevar más este tema de estocástica, el sábado vamos a llevar ya otro tema, de terminística vamos a llevar el sábado. Ya no vamos a hacer más de esto, pero espero que las, lo que he subido en fondo negro en Classroom, sobre modelos multiplicativos, ARINAPDQ por ARINAPDQW, espero que eso esté comprendido. La parte conceptual es importante poder explicar. Y nada más, no se les pide a ustedes más que eso. Eh, ya. Uy, ya es, uy. Hagamos una cosa. Dígame preguntas ahorita, y si no hay preguntas, nos vemos próxima clase. Dije. Dime. Eh, de lo que tendríamos también de manera general A por A corchetes B, XT y el otro también no es para el arma. Sí. Nos dijo que podríamos despejar ZT. En este caso tendríamos los dos modelos Bs con XT. Se le aplica, ¿cómo se trabajaría ahí? ¿Ese XT se aplica para el numerador y denominador? Sí, lo que pasa es que en la expresión ABXT igual a BBZT, XT se puede quedar solito y llevar al otro lado AB, pero como denominador. ¿No ves? Es expresión algebraica. O al revés, el BB, que está a la derecha del signo igual, lo llevas a la izquierda, pero como denominador. Entonces, esa sería una representación del modelo arma. Por supuesto que se puede también decir, a ver, tal vez valga la pena no más que les donde está ahora esto. Ya, aquí. Fíjense que en lo que han culminado ustedes es decir que AB aplicado a XT es igual a BB aplicado a ZT. Este es un modelo arma. Este es un modelo arma PQ. P y Q, por supuesto, en minúscula. Y de acá también podríamos decir que AB aplicado a delta de XT es igual a BBZT. arma PQ aplicado a la de AFA, de AFA diferenciación, ¿no es cierto? Diferenciación. Se dan cuenta, lo único que sucede aquí es que se incluye este término. En lugar de aplicar a XT, aplicamos a alguna diferenciación de XT. Si D es 1, por ejemplo, estaríamos aplicando a la primera diferenciación. Si D es 2, estaríamos aplicando a la segunda diferenciación. Entonces, cuando D es diferente de 0, se habla de un arrima PDQ. ¿Se dan cuenta? El arma PQ aplicado a la primera diferenciación sería arima P1Q, porque D sería 1 la primera diferenciación. Pero generalizando, la diferenciación sería D. Y por supuesto que ese D es este de acá. ¿Se dan cuenta? Ese D es el que estamos manejando acá, este mismo D. Entonces, simplemente al inicio, cuando necesito diferenciar la serie y ha sido necesario diferenciar dos veces para que sea finalmente estacionario, entonces ese D del medio, arrima PDQ, ese D va a ser igual a 2. Que es lo mismo que decir arma PQ aplicado a la segunda diferenciación de la serie. Hasta ahí todo comprendido. Porque aquí nos despedimos. ¿Ya? Estas dos figuras, esta y esta, las voy a subir ahorita mismo al Classroom para que sobre eso basen algunas consideraciones que tengan. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos próxima clase. Y que les vaya bien, pues espero que se cuiden. No salgan, por favor, están recrudeciendo los casos del coronavirus. Así que por favor, cuídense. Cuídense. Cuídense a ustedes y es una forma de cuidar a su familia también. ¿Ya? Cuídense. Que les vaya bien. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima clase. Gracias.